Gracias Paula y a pesar de que vivimos en la era de la información, el conocimiento que tenemos, la población en general acerca de la enfermedad de la epilepsia es aún muy pobre, por eso quisimos informarnos, asesorarnos un poquito más al respecto, para ello invitamos al médico de neurología Juan Manuel Riera, bienvenido Juan Manuel, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y es real esto, que se sabe todavía muy poco de la epilepsia, digo a nivel general, la gente que no la padece o que no tiene un familiar cercano, hay mucho desconocimiento. Sí, hay mucho desconocimiento en lo que es la sociedad en general y de parte produce un gran impacto en la calidad de vida del paciente y de los familiares, por lo cual quien tiene un familiar afectado conocen bastante la enfermedad y lo que esto acarrea. ¿Qué es la epilepsia en primer lugar? La epilepsia es un trastorno bioeléctrico que se produce en todas las etapas de la vida, es muy prevalente desde el nacimiento, pero se producen durante la vida adolescente principalmente, en la vida adulta e incluso en la tercera edad. ¿Aparece siempre en la infancia? Sí, sí, es altamente prevalente y muchas veces sus síntomas pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, en el caso de que el niño se orine en la cama puede ser un indicio de una probable crisis y eso hay que, amerita estudiarlo como una probable crisis. Ese podría ser un síntoma temprano de epilepsia, podría considerarse así. Podría considerarse un síntoma temprano, muchas veces sucede en la niñez con los famosos desmayos que suceden en el colegio, que algunas veces quedan sin estudiar. Entonces un poco el mensaje es investigar, es muy sencillo, es la realización de un electroencefalograma para cerciorarse de la actividad eléctrica cerebral. ¿Y siempre se manifiesta con las crisis características de la epilepsia? No siempre. Hay crisis que son focales, es decir, van a afectar a un grupo neuronal y van a dar una manifestación muy sutil. Muchas veces simplemente no se pierde el tono postural, o sea, no hay caídas, no hay sacudidas. Eso sucede solamente cuando descarga todo el cerebro. Ah, y en los otros casos, en los que no es tan evidente ello, ¿qué manifestación física hay? Generalmente, bueno, hay caída, pérdida del tono postural, con movimientos tónico-clónicos o posturas rígidas. Es muy común que los párpados queden abiertos, los ojos estén abiertos, eso es muy característico, incluso que lateralicen la cabeza o la mirada hacia uno de los lados. Y eso es una información muy importante para nosotros los neurólogos cuando nos llega el paciente. ¿Hay cura para la epilepsia? No se puede hablar de cura, como para muchas enfermedades de la medicina actual, pero sí un tratamiento. Tratamientos que son altamente efectivos, el paciente no pierde su calidad de vida, puede desarrollar la mayoría de los trabajos. Eso es uno de los mitos, ¿no? Es uno de los grandes mitos. Que la persona con epilepsia no puede realizar deportes, o una mujer en todo caso no podría ser madre, o sea, como que no puede llevar una vida normal a raíz de tener esta enfermedad. Exactamente. Un poco perder el miedo también, vos lo has dicho, en cuanto a la mujer y embarazo, es un capítulo aparte, epilepsia y mujer, y epilepsia y embarazo. Son dos grandes capítulos. Uno por las interacciones que había con los fármacos anteriores, a ver, con la década del 80, década del 90, respecto a las interacciones con anticonceptivos orales, por ejemplo. Y en el embarazo con las malformaciones congénitas, que gracias a Dios con los nuevos tratamientos, eso se ha disminuido. Se ha disminuido esto y, como vos decís, por esta nueva medicación que hay, también no afecta la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. En absoluto, en absoluto. La mayoría de nuestros pacientes, yo diría que un 60 o 70% de los pacientes que un neurólogo ve en su consultorio, son citas cada 4 o 6 meses, de controles, en realidad, de efectos adversos. Esta medicación nueva que estás mencionando, incluye el aceite de cannabis que, recordemos, en marzo el Congreso de la Nación aprobó el uso medicinal y la investigación científica del aceite de cannabis, y supuestamente es una de las situaciones en las que está prescripto. Sí, en realidad no tenemos una legislación, no está aprobada aún por el ANMAT, tampoco tenemos lo que sucede en el Reino Unido. O sea, está la ley, pero no está todavía aprobado por el organismo final. No está aprobado el organismo final y tampoco tenemos suficientes estudios. Entonces, bajo ningún concepto está indicado, ningún neurólogo médico va a medicar o va a indicar la medicación. Te explico un poquito lo que sucede en otros países. En el Reino Unido existe lo que se llama la medicación de uso compasivo y eso sí lo autoriza su uso. ¿Qué sería el uso compasivo? Es un caso extremo, por ejemplo. ¿Como un paliativo? No, básicamente es una medicación que actuaría muy bien como coayuvante, porque si nos ponemos a ver, el cannabis no se puede usar en monoterapia para las epilepsias en general. Sí está demostrado que las epilepsias refractarias, sobre todo en niños, disminuye mucho su frecuencia. Cuando digo mucho, es más de un 50% en algunos casos. Un ejemplo es el síndrome de Dravet. Es uno de los casos en donde más se ha investigado y se ha aprobado. Pero bueno, no tenemos legislación, tenemos un vacío legal todavía. Hay vacío legal y en realidad hay mucho todavía por informarse al respecto, por investigar, porque como vos decís, está comprobado en casos específicos, tipos específicos de epilepsia, pero no son los únicos que hay. Y bueno, en el resto, sin embargo, la gente lo está probando por cuenta propia. ¿Y vos tenés información de cómo les está yendo con esa cruzada que están llevando adelante? Hay que tener en cuenta varias cositas que tienen que ver con la farmacología. Estamos poniendo una sustancia que no sabemos si realmente ese frágito tiene esa sustancia. Ese es el primer punto. Hay dos sustancias activas, que son el tetrahidrocanabinoide y el cannabidiol, que es el que haría efecto en las epilepsias. Recordemos que el tetrahidrocanabinoide, que es el que provoca los efectos psicotrópicos, los cambios de conducta. Y como toda medicación que va a cambiar la conducta, le va a cambiar la conducta al niño. Pero lo mismo es el alcohol. Y no podemos dar alcohol como tratamiento. Entonces, todavía queda mucho por investigar, porque también todo es una cuestión de dosis. Claro. En farmacología se dice que no hay medicamentos buenos o malos, sino que están indicados o no están indicados. Y el tema está en la dosis. Hace mal el exceso como la falta. Es una puerta que recién se abre, esta medicina en particular. Por último, Juan Manuel, te quiero preguntar, para las personas que sufren una crisis de epilepsia, ¿qué es lo que debemos hacer si nos encontramos en esa situación? Lo primero a tener en claro por parte de la sociedad, porque aún lo seguimos viendo, es bajo ningún concepto introducir ningún objeto en la boca. Bueno, eso es importante desterrarlo porque era uno de los mitos también, ¿no? Pensar que hay que poner algo en la boca para que no se trague la lengua. Exactamente, nunca hay que hacerlo, primero porque nunca en la historia de la humanidad, un ser humano por una crisis convulsiva se ha tragado la lengua como es lo que se sostenía habitualmente. Y mucho menos introducir los dedos, ¿no? Eso puede provocar, si el paciente está con una crisis tónica, está haciendo presión, esa presión es incontrolada, ¿sí? Puede hasta amputar el dedo de quien no está asistiendo, ¿sí? Y si es un objeto rígido puede hasta quebrar como una lapicera, por ejemplo. Y lastimarse. Y lastimarse o broncoaspirarse que es lo peor, ¿sí? Pero básicamente, bueno, tratar de mantener la calma, tomarle el tiempo, que eso es muy útil para nosotros, el tiempo que duró la crisis, ¿sí? Y el otro punto, bueno, fijarse qué tipo de movimientos, cómo lateraliza la cabeza, hacia qué lado, son todas cositas que nos van orientando a nosotros a la hora de verlo ya en guardia para tratar de tener un elemento localizador de la epilepsia. En realidad sería un acompañamiento pasivo el que hay que hacer entonces, por lo que mencionas. Sobre la persona no habría que actuar de ninguna manera. Mantener la calma, evitar que no se golpee, el mejor lugar es el piso, siempre. Ponerlo siempre de costado para evitar que en el caso de que la misma saliva o un eventual vómito produzca una broncoaspiración, ¿sí? No tratar de hacer ninguna maniobra, ni de masaje cardíaco, ni de reanimación en la parte respiratoria, porque hay que simplemente esperarlo. Siempre va a ceder la crisis, siempre va, son autolimitadas. ¿Cuánto dura aproximadamente una crisis? Menos de cinco minutos. Lo más frecuente que uno se encuentre en la calle, alguien que cae, son dos minutos, pero siempre menos de cinco minutos. Siempre se van a autolimitar. Bueno, nos parece interesantísimo conocer un poco más de esto. Te agradecemos muchísimo. Y seguramente vamos a volver a invitarte para que nos sigas contando, porque como vos decías, empezamos a hablar de un tema y se empiezan a abrir un montón de puertas interesantes y que es importante que la sociedad esté al tanto de esta información. Exactamente. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Los invitamos. ¡Suscríbete al canal!